BAD provocará tormentas intensas en Michoacán, Veracruz y Chiapas Twitter arroba con agua barra baja clima. La noche de este sábado, la depresión tropical 3 se intensificó a la tormenta tropical BAD en aguas del Océano Pacífico. Este fenómeno se ubicó a 490 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco y a 500 kilómetros al sur-suroeste de Telpán de Galeana, lo que ocasionará lluvias y tormentas moderadas en todo Guerrero. En un comunicado, la Coordinación de Protección Civil Municipal informó que BAD generará vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85, desplazándose al noroeste a 17 kilómetros por hora. En las últimas horas se han presentado lluvias y tormentas moderadas en todo el estado, debido a la entrada de humedad del Océano Pacífico que es favorecida por los desprendimientos nubosos de BAD, sin que se reporten afectaciones hasta el momento. El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, prevé que BAD siga fortaleciéndose y se convierta en huracán durante las próximas horas. BAD provocará tormentas intensas en Michoacán, Veracruz y Chiapas. La Secretaría de Protección Civil Guerrero recomendó a la población extremar medidas de precaución, principalmente en zonas de alto riesgo. Con información de Notimex Le Clima Servicio Meteoro Nacional, SMN, temporada de huracanes, seguir leyendo, Mariana Boy visita la delegación Gustavo Amadero.